Pues sí, señoras y señores, muy buenas. ¿Cómo estáis? Vamos a tener cambios. Unos dicen que va a ser positivo, otros dicen que va a ser negativo. Yo soy bastante optimista. Soy bastante optimista con el hecho de que comprar tus juegos en Instant Gaming es lo mejor que puedes hacer. Seguridad, precio, los mejores precios de tus juegos donde están en Instant Gaming, PC, consola, incluyendo, por supuesto, la reserva del remake de Resident Evil 4 que sale en menos de un mes. Link en la descripción. No os lo perdáis. Al lío. Lógicamente esto no da para hacer un vídeo de comparación entre ambas curvas. Simplemente la curva de la Chican es esta de aquí, maravillosa, genial. Esto se ha usado hasta el año pasado, fantástico. Y la curva que se va a usar ahora es esta de aquí, que es la que se usaba hasta 2006 y hacia atrás y lo que se va a usar al menos durante esta edición del año 2023. Y ya está, no hay mucho más que contar. Así que vamos a convertir este vídeo en algo un poco más interesante, más apropiado, creo yo, para este canal. Y eso va a ser evidentemente, pues, echarle un ojo al último juego oficial de Fórmula 1 que introdujo la versión anterior del circuito de Barcelona. Es cierto que la curva de la Caixa ha cambiado, pero hablamos del famoso último sector. Y este F1-06 fue el último que introdujo esa variante que este año vamos a volver a ver con Fernando Alonso en portada. Y estoy viendo en la parte de atrás a Antonio Lobato, a Fernando Alonso y a Gonzalo Serrano, que seguramente les escuchemos en breve. ¿Por qué? Porque vamos a jugar a esta historia dentro de poco. Pero antes, un poco de historia. Esta fue una extraña generación en los juegos de Fórmula 1. Y es que Sony se hizo desde el año 2003 con la licencia exclusiva y tan solo se vieron juegos oficiales de Fórmula 1 en consolas PlayStation, especialmente, evidentemente, PlayStation 2. Pero también vimos juegos en PSP, como este F1-06. Vamos a jugar a la versión de PlayStation 2. Pero, lo dicho, tenías PlayStation o durante bastantes años no había forma de jugar a ningún juego nuevo oficial de Fórmula 1. Ahora estamos tristemente acostumbrados a que exista un juego oficial, una licencia y se acabó. Y eso no siempre ha sido así. Incluso en la Fórmula 1 tenemos ejemplos hace ya, es cierto, más de dos décadas de varios juegos oficiales del mismo año y siendo completamente competencia. Porque actualmente tenemos, por ejemplo, el F1 Manager, pero evidentemente eso no hace competencia al de Code Master. Son dos productos completamente distintos. Pero, lo dicho, hasta la Fórmula 1 tenemos, por ejemplo, aquí dos F1-2000 hechos por dos compañías completamente distintas y eran dos opciones completamente diferentes para que tú y yo pudiéramos elegir lo que más nos gustaba. Ojalá algo así vuelva, pero actualmente se ve complicado. En todo caso, me temo que hoy nos toca centrarnos en los juegos de PlayStation 2, especialmente en este Fórmula 1-06 desarrollado por Studio Liverpool para PlayStation 2 y también PSP. Vamos a jugar, por supuesto, a esta versión. Y claro, es un juego que ya salió, digamos, que muy tarde en la vida de PlayStation 2. Y es que PlayStation 3 estaba a la vuelta de la esquina y, de hecho, Xbox 360 ya se había lanzado. Así que, sin más, vamos a ver qué les salió en esta versión con esta última variante vieja y ahora nueva de Barcelona. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a dejar la PlayStation 2 tranquila y hoy vamos a tirar, por qué no, de emulador. Que es más fácil y se ve mejor. Venga, señores, y encima jugamos con volante. ¿Por qué no? Vamos a darle un poco de caña y vamos a ponerlo a 1440p. Eso sí, lo voy a dejar en 4 tercios. Que por aquel entonces ya la mayoría de televisores eran panorámicos, pero me hace ilusión. Así que eso, lo dejamos así y lo demás como está por defecto. Ok. Y para usar un volante moderno voy a usar mi Fanatec Podium DD2. Se necesita este plugin llamado QEMU USB Driver. Genial. Le damos y aquí aparece ya todo para configurarlo perfectamente. Aquí, configurar. Y aquí puedes hacer básicamente cualquier cosa que harías en cualquier videojuego moderno. Esto ya lo he configurado, pero para que veáis que funciona simplemente girar a la derecha. Esto ya está, ahí como veis, ya está girando. El tema de, por ejemplo, el acelerador. A ver, le damos. Sin pun. Sin más misterio. ¿Y el feedback funciona? Ahí está, se mueve. Pues eso, qué maravilla de emulador este PCSX2. Bueno, pues aquí estamos, señores. Vámonos. Español y a lío. He configurado el volante de forma un poco igual rudimentaria, pero bueno, espero que todo más o menos funcione bien. Lo que es el feedback y eso sí, pero los botones, pues bueno, a saber. Bueno, pues aquí estamos, en F106. Lo primero, vamos a ponerlo en simulación. O tan simulación como se podía. Mira, aquí ayudas. Y por defecto está todo metido. Vamos a ponerlo todo apagado, maravilloso. Duro. Ale, perfecto. Madre mía, vamos a parecer Giancarlo Fisiquel ahora. Y formato, como os he dicho, 4 tercios. Que ya creo que en 2006 no era normal, pero 4 tercios. En el menú principal tenemos carrera, pantalla dividida, opciones, perfil y extras. A ver qué hay en extras. Aprendizaje y consejos. Cuidado, eh. Menús y modos de juego. O sea, es el manual, ¿no? Centro de aprendizaje. Ahí está, sí señor. La F1 por dentro. Configurar coche. ¿Te pueden enseñar a configurar el setup y todo? Cuidado, eh. Ahí está, sí señor. Sí señor, maravilloso. Vale, fantástico. A ver, parece que es un manual, pero simplemente digital, que harás lo habitual. Y en glosario que tenemos, una especie de diccionario de términos de Fórmula 1. Por ejemplo aquí, horquillas, juez. Suele tratarse de un auxiliar voluntario con la formación necesaria, o sea, ese comisario. Línea de carrera, motor, bueno, pues oye, está curioso, parque cerrado, está bien. Está curioso esto, ¿no? Está bien. Y lo de F1TV era para generar carreras con la IA, sin más, ¿no? Además de ver tus repeticiones. Correcto, podías aquí elegir cualquier circuito, condición, y te ponía una replay de Fórmula 1 del juego. Vamos a ver qué pilotos estaban aquí este año. Alonso y Fisiquela, evidentemente sí. Vale, ¿qué más tenemos? Kimi con Montoya en McLaren. Vemos a Michael Schumacher con Felipe Massa, estaba ya en Ferrari, maravilloso. Ralph Schumacher, ¿con quién? No tengo ni la más remota idea. Con Yarno Trulli, estaba en Toyota, sí señor. Mark Webber, grandísimo. Mírale qué joven, qué majo. Con Nico Rosberg, qué jovencito. Más aún todavía. Este era el primer año de Rosberg, ¿no? 2006 creo, ¿no? Me parece, me parece que sí. Barrichello, ¿con Batón? Ahí está, con Jenson Batón, dándolo todo. David Coulthard, sí señor, con... ¿Con Clint? No. Ah, pues sí, con Clint, ahí está. Ni me acuerdo, ni me suena de nada la cara de este buen señor, pero bueno, ahí está. Nick Hayfield, con... Con, con... Kubica. No, con Villeneuve. Casi acierto. Tiago Monteiro, cuidado, ¿eh? Cuidadín, cuidadín. Con Christian Albers. Vitantioni Oliucci con... Buah, uno de Tororoso. Buah, es que ni puñetera idea. Ni puñetera idea. Vettel, evidentemente, ¿no? Con Scott Speed. Akuma Sato en Super Aguri con Yamamoto. Con Ide, con Jude y Ide. Como veis, no me acuerdo ni de la mitad. Vamos a correr, por ejemplo, con... Con... Con Rubens Barrichello, por ejemplo. Y, evidentemente, en Barcelona. Ahí está, en Cataluña. Dificultad. ¿Cómo lo ponemos? Fácil no, pero tampoco difícil, ¿no? Ponemos en normal y ya está. Daños, a ver. Vamos a jugar sin daños porque es para divertirnos un poco y seguramente toquecillos haya, ¿no? Ahí está, perfecto. Fallo de componentes, ¿no? Meteorología, vamos a poner soleado. Sanciones, sí, lo dejamos. Y consumo, escalado. Bueno, para darse eso no va a haber, ¿no? No debería, creo yo. Aquí estamos. El nano en pole position, Giancarlo II. 1-2 de Renault. Nosotros salimos últimos. He dado un par de vueltas de práctica en solitario. A ver, ¿qué hacemos? Faltan pocos segundos para que recomienzo. Y ya se nota la tensión en el aire. La carrera está en marcha. Vamos. Vamos. Hay hueco. Perfecto. Pero el top 10. Bueno, top 8. Eran puntos aquí. Este año, si no recuerdo mal. Estás haciendo grandes progresos con respecto a tu posición en el grupo. Pruebas frías, calma. Nada los separa mientras se acercan volando a la primera curva. Lo que ha dado bastante. Fernando Alonso sale en cabeza de la primera curva. Detrás de él, va Giancarlo Fisiquela. Vamos por dentro, por dentro a Toro Rosso. ¿Eh? Pista deslizante. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Gracias. P12. No sé qué ha pasado, pero vale. Ve con cuidado en el primer sector. No sé. Era... ¡Cuidado las ruedas! Era la bandera de pista deslizante. Igual ha petado alguien motor y... Sigo yo. Los daños los he quitado, pero igual solo quito los míos. Igual no quito los otros. Cuidado. Cuidado. Vale, llegamos a la parte importante. La caixa que es diferente a la de ahora, pero bueno. Y el último sector. Venga, ¿eh? Vamos. A por Ralf. Ahí está. Y aquí, señores, llegamos. Llegamos a la parte famosa. Después de esta curva, en vez de chicana a la derecha, es curva rápida a la derecha. Adelanto por dentro a la primera. Increíble. Ya está. Ya está. Perfecto. Ya está. Es la diferencia. Por aquel entonces esto a tope no se podía hacer con un coche delante. A ver ahora. Si se puede hacer a tope fácil con un coche delante, pues hombre, igual puede venir bien. Como esto. Ya está. Este es el ejemplo perfecto. Esto funciona. Ay, Dios mío. La vibración. Me voy largo. Me salgo. ¡Uuuh! Al límite. Alonso va en cabeza. El nano primero a por él, ¿eh? A por el nano. Pista delizante en el mismo sitio. Ahí se veía algo. Una mancha. ¡Eh! 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 Gracias. ¡Ah! ¡Ah! ¡Caro! Que este juego imagino que tenía lo de los que mecan events. Lo de pulsar el botoncito según te ponía en el box. Pero claro, con este volante no está pensado para eso. No tengo nada configurado. ¡Uy! ¡Dios mío! A ver si tengo configuradas cosas, pero claro. Madre mía. Voy a hacer parada de 50 segundos. Va muy lento, Nick Vale, ahora volamos A por Nick, ahora volamos Ahí está, a tope esto, ¿no? No, no, me cago Calma, sálvalo Ya está, he pasado a Heifer igualmente P9 Montoya P8 Muy lejos Estamos ya P8, pero porque algunos han dado un boxes, vale, perfecto Vamos, venga, vamos, eh Ahora en solitario, eh, ahí un poco largo En contra del ojo imagino que estaba siempre con Condiciones perfectas Venga, va Venga, vamos, eh No, no, no Paramos ahora Y pista deslizante aquí Ay, Dios mío No, no, no veo dónde, ni por qué, ni cómo Vale, venga, a boxes El tema es que imagino que no tendré que frenar antes de tiempo, ¿no? Cuídalo Supongo que no, ¿no? Será entrar a tope y el juego frena solo, ¿no? Digo yo Uy, me he quedado parado aquí Madre mía, qué desastre ¿Qué acabo de hacer? No pasa nada, venga, a boxes A boxes Cuidado ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A boxes Fácil, ¿no? Así Así Ah, clavao Ha frenado solo, vale ¿Habrá? ¿UTS ahora? Ay, Dios mío Ay, Dios mío Tengo más o menos Controlado dónde está cada cosa Pero claro, no está pensado Y poco más de un minuto Ay, Dios mío Eso sí lo tenía Cuarta vuelta de este gran premio Alonso va en cabeza Más a ese segundo Ni tan mal 10 segundos ¿Cómo que 10 segundos? Que tan mal no lo he hecho, ¿no? 10 segundos Bueno, oye Estoy P14 ahora Me pasa un señor más ahora No, no, no me pasa Madre mía Da igual Vamos, ¿eh? Remontar Cuidado Rodas frías Rodas frías Esto no gira ahora Exactamente Exactamente Lo sé, lo sé Venga, ¿eh? Vamos, ¿eh? Al menos top ten hay que hacer Gracias Gracias, gracias Como me anima, ¿eh? Pero ¿Pero dónde vas? ¿Qué es eso? Que no ha girado Cojonudos Sí Súper óptimo Sí La madre que me parió Ya se ha visto Pues nada, oye Nuestro sueño del top ten Se desvanece Se desvanece A ver si queda alguno en boxes Hostia, hay muchos en boxes, ¿eh? Cuidado, ¿eh? ¿P11? El P8 está ahí Se puede, se puede, puntos Se puede Nos quedan tres vueltas Se puede aún ¿Cómo? Agárrala ahí, ahí Ha salido boxes de esa forma Ahora, por fuera Vamos, ¿eh? No, es P12 esto Ah No, creo que es P9 eso, sí Es P9 El P8 está muy lejos ¡No! Igual queda alguno por parar Pero no creo, ¿no? Rodas bien ya, ¿eh? Va a ser Sexto Baton va a séptimo Tenemos delante a los dos De Red Bull O queda alguno por parar O me parece a mí que Como mucho P9 Bueno, primero a pasar a los Red Bull, ¿eh? Vamos Por dentro Aquí por dentro Aquí por dentro Se puede, ¿no? ¡Uy! Genudo asesinato, de hecho Gracias Gracias, gracias, gracias Te estoy enseñando a Red Bull Lo que va a tener En su coche Dentro de 10 años Eso lo estoy enseñando Estaba por dentro, amigos Venga, por Culfredor La curva nueva, vieja Se puede hacer a tope, imagino Sí No, pero Hombre, pero gira tiempo, hombre Bueno, vale Quedan dos vueltas Hay uno en boxes Pero es posición este Hay dos No es posición No, están ahí Rotos No Gracias Ahí se ha visto delante Al octavo Pero está muy lejos Que es Rosberg Claro, el de antes Ojo, ojo ¿Qué le pasa a David? No, no Cuidado Ahí se le ve Pero claro Ni de coña Que da vuelta y media Venga Pasamos por fuera Ahora fácil Pues se defiende Cuidado Ah, joder Era imposible Viar a Nico Sega muy serios Aún habiendo adelantado A este señor Ahora Está lejísimos Oh, oh Pero, pero ¿Esto qué es? Pero, pero ¿Qué ha sido esto? Pero, ¿qué magia es esta? Está 3.5 Evidentemente Pues como que no No me llegó a salir antes Igual si podía Ojo Sí, estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Me he acercado bastante A Rosberg Pero lógicamente En una vuelta A 3.0 Le he quitado medio segundo más Pero como que no, ¿no? Como que no Pero oye Easy, ¿eh? No, no, no No, no, no Me cago en todo No La Oigo Gracias, ya lo sé Ha habido un pequeño error ahí Pues nada A recuperar el top 10, señores Con Rasumacher He ido a por todas Y me ha salido mal No pasa nada Oh Bandera deslizante Como sea Rosberg No, pero Pero, pero ¿Qué le pasa al coche ahora? ¡Que no funciona! ¡Que me iba! ¡Que no funciona nada! ¡Joder! Y no hay daños, ¿eh? Los he quitado Pero Ha dejado de funcionar P13 al final ¡Qué vagón! ¡Qué dolor de última vuelta! ¡Qué dolor de última vuelta! ¡Por Dios! Pues nada Último sector El nuevo Y ahí estamos A ver Después de la parada de boxe Si podíamos haber hecho Un P8 Con Rosberg delante Pero bueno Ha sido una chaputa tremenda La parte final Pero bueno Ya lo hemos intentado Y hemos hecho esa Esa última parte Ese último sector Con varios adelantamientos Ahí está El nano ha ganado Segundo Fisiquela Tercero Montoya Vamos a ver La parte final La parte nueva Vieja La curva de la Caixa Que repito Ha cambiado ahora Y sinceramente Me gustaba más Cuando la curva era más cerrada Creo que tenía más sentido Pero bueno Así es la vida Y aquí El último sector Ahora Fisiquela En vez de irse a la derecha Pues va a ir recto Y va a hacer la curva a tope Estas dos de aquí Ahí está Y esto ya se hacía a tope Por aquel entonces La primera al menos O sea que ahora Con más evidentemente razón Y supongo que Viendo cómo son los coches ahora Esta última Con un coche delante también La van a hacer fácilmente ¿Eso va a favorecer adelantamientos? No lo sé A ver si Fisiquela lo hace Ahora Kimi Ojo 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 Ejemplo perfecto Ejemplo perfecto Ejemplo perfecto Increíble Espectacular Ya está Ya está Funcionado Bueno pues nada Espero que os haya gustado Este vídeo De este Formula One 06 De Playstation 2 El último Hasta este año se entiende Que introdujo La variante Del último sector Que se va a usar de nuevo Desde este año 2023 O al menos este año 2023 Vete a saber lo que pasa El año que viene Y me gustaría Que en los comentarios Me dejarais No solo El tema de vuestros comentarios Opiniones Recuerdos de este juego Sino ¿Qué versión preferís? ¿Y por qué? O más bien ¿Creéis realmente Que el cambio Va a ser positivo? ¿Que se va a notar Para bien? No sé Yo tengo mis dudas A ver si con estos coches Que en teoría Pueden ir más pegados Realmente Toda la última parte Es a fondo fácil Y un coche Que esté a 0.3 Puede mantenerse a 0.3 Y después aprovechar Eso en la recta Está por ver Pero bueno oye Al menos es cierto Están intentando algo Porque normalmente El GP de España Suele ser pues Para dormirse Es cierto que no es El único del mundial Con esa característica Pero bueno Pues oye Al menos con esto A ver que sale En fin Yo no soy muy optimista Pero bueno Pues por probar Que no quede Señores Comentarios Dejadme lo que queráis Un like Si os ha gustado Nos vemos en la próxima Sed buenos Adiós Bye bye